Yo vengo a demostrar que mi pai es el mejor, pero que envidia tiene la gente. Yo lo que tengo es pai con carne. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Aquí tiene problemas conmigo? Gato enterrado. Muchísimas gracias por ese cariño. Comenzamos el programa de hoy con algo muy bonito y dice así. Tú haces que yo pierda la cabeza por ti. Tú la pierdes por mí. Te deseo, oh, oh, oh. Me deseas, ah, ah, ah. Un tal Zion y Lennox. Comenzamos con el programa de hoy, pero antes me ha llegado un video. Oh, no. Quiero compartir con ustedes este video que me llegó y a ustedes, señorito, quiero hacerle una pregunta sobre esto. ¿A mí? ¿Hablas español? Sí, no. Adelante, señor director, por favor. En horas de trabajo. Usted bailando, metido en una tienda, ¿me puede explicar qué es? 250 dólares de multa que tiene usted arrancando el programa y hoy me cogiste calientita, calientita. Así que después vamos a hablar de este asunto para ver si va a seguir bailando así. Ok, doctor, ok. Ah, ¿me entendió? Ya. Bueno, damas y caballeros, luego de ver a este caballero bailando el baile del cerrucho, vamos a conocer a nuestros litigantes y el motivo de la demanda. Adelante. Muy buenas noches, doctorcita. ¿Cómo fue? Doctorcita. ¿250 dólares de multa? Por lo de doctorcita. Siga. Bueno, mi nombre es Elvis Cochito. Bueno, pero mis amigos me dicen Elvis Cochazo. Muy bien. Nada, quiero decirle que este hombre hizo una tienda al frente de la mía y entonces yo tengo una repostería que tiene el mejor pie del mundo, es el pie más famoso. Y voy a decir que este señor, sí se puede decir, señor. Es un envidioso. Envidia. Envidia. ¿De qué es que tú estás hablando de envidia? Lo que pasa es que mis pais son los mejores porque tienen carne, porque tienen carne. Un momentito, ¿en quién lo van a doblar a usted? Un momentito. No, te callas la boca. ¿Te callas la boca? ¿Te callas la boca? ¿O te voy a tener que petar los 150 dólares de cálculo? Yo me callo, pero... Un momentito, un momentito. Un momentito. Un momentito, un momentito. No perecho, Prit. No perecho. Vamos a ver. Vamos a ver. Se me tranquiliza. Vamos a ver, vamos, vamos. ¿Puedo poner el salchichón para atrás? Agárrese, agárrese al salchichón. Gracias. Si esto empieza así, esto pinta feo. Bueno, vamos a ver. Vamos a continuar. Continúa usted, vamos a ver. Bueno, lo que pasa es que yo soy un repostero y él es un carnicero. Él tiene su carnicería al frente de mi repostería y pues todo empezó muy bien, muy lindo. Éramos muchos, éramos amigos, tú sabes. Él me daba la carne y yo le daba a mi pai. Ok, muy bien. Usted cuando vaya a hablar, si acaso, levanta la mano. Como la nenita, como la nenita. Milvi, Milvi, Milvi. Dale un macarazo, vete, dale un macarazo. Hacete rápido. Tranquilo. ¡Que corte! Mi salchichón da más duro. No, él se acaba de dar cuenta ahora. Ya, no, ya, 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 ya. Y toma ese salchichón tan blandito que tú, bueno, macana, digo yo. Ay, no, no. Ah, bueno. Entonces, ustedes han estado intercambiando, él tiene su negocio frente al tuyo. ¿Y cuál es el problema? Aquí estamos hablando de sabores o qué. ¿Cuál es el problema aquí? Déjeme decirle algo. Aquí lo que está sucediendo son las dietas. Son los vegetarianos que entonces no quieren comer carne. Entonces, para yo poder traer el negocio, lo que hice que fui, mire, ¡pum! Le metí la carne al país. ¿Eso es cierto? Es muy serio. Lo que pasa es que mis pies de repostería, ¿ves? Son dietéticos. Yo se los llevo ahora a mis clientes. A ellos les gusta, rebajan. Pero este... ¡Sángano! Acaba de decirle a mis clientes que yo le echo carne a mis pies. Y el que le echa carne es él. Necesito que le cierren el negocio y que le pongan algún letrero para que sepan lo que se están mandando. Pues, mira, yo quiero que usted vea a mis pies. Ok. Porque a mis pies. Ok, muy bien. Vamos a... Por favor. Sí. Vaya con cuidado. Quiero que usted pase a mi pie también. ¡Espai en la carne! 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 está bueno está bien bueno usted me quiere decir yo estoy harto de que le esté robando mis clientes yo no voy a soportar que tú estés robando mis clientes más tú quieres a mi país yo te voy a dar una de las mismas No dime, pero nein. espera, no ay, 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 ay. ay, 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 ay. eh, ay, 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 ay. ¡Pero son la actividad! Pero, ¿pondrá bien así? ¿Pondrá bien así? ¿Pondrá bien así? ¡Ándame eso, por favor! ¡Está bueno, ya! ¡Ah! 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 No, no, ¡caprí! No, ¿y afrí usted? Me tiré uno premiado, tiré uno premiado. ¡Va, me tiré uno premiado! Un momentito, un momentito, un momentito. Ya... Oh, my God, man. Ya ustedes acabaron con esta estupidez. ¿Falta que se les ocurra ir a pelear al público? Oiga, padre. La verdad es que... ¡Ay, Dios mío! ¡No me están robando los clientes! ¡Seguro! ¡Hazte de hacerlo! ¡Ay, seguro! La verdad es que le voy a... Mejor no, mejor no. Le voy a decir a ustedes... ...que se tranquilicen los dos. Que está... está bueno ya. Son unos inmaduros... ...unos estúpidos... ¡Ya me estoy hasta molestando, Jockey! ¡Ey, Dios mío! ¡Dos mío, por favor! ¡Déjame, hermano! ¡Vámonos! ¡Vámonos a ti, hermano! ¡Déjame, hermano! ¡Déjame! ¡Ok! ¡Esto es para ti! ¡Esto es para ti! ¡Esto es para ti! ¡No! ¡Te lo regalo! ¡Toma! Ahora, no te tome la cara. La pregunta es... ¡Ya se curaron! ¡Se curaron! ¡Yo me le quité ya! ¡La decisión del caso! ¡Esto ha sido hoy... ¡Esto ha sido hoy un desastre! ¡Botora, botora! ¡Antes de que dé la decisión del caso! ¡Esto es para usted! ¡Yo no puedo tocar evidencia, por favor! ¡Son buenas! ¡Están chantajeando! ¡Pruébala, pruébala, pruébala, pruébala! ¡Está es malo! ¡Está es malo! ¡Miren! ¡Esto ha sido un desastre! ¿Saben qué? ¡Le voy a dar 250 dólares de multa! ¡Aaah! ¡A cada persona que está en el público hoy aquí! ¡La verdad es que hoy, hoy viene, viene! ¡Pero viene, 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 viene! ¡Rabiosa! ¡No puedo! ¡Así que le deniego la demanda a usted! ¡Y ordeno a que vendan los dos trapos de negocio que tienen ustedes! ¡Y que monten mejor un negocio de limpieza! ¡A ambos se los digo! ¿Ok? ¡¿Qué has dicho?! ¡Para, para! ¡Vamos, tú me vas a estar lichando esto! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sácalo de ahí! ¡Sácalo de ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! Termino, como siempre, aunque un poco estrujada. Sea cortés, ande con cuidado. Si está comiendo chicle y se le acabó el juguito, no lo pegue debajo del asiento. Y cada vez que tenga un problema, diga... ¡Ay, miren, falta! ¡He dicho! ¡Vá a ser cerrado! ¡Ya estoy enterrado!